Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas que hice en Publix hoy Así que vamos a comenzar, la primera oferta que hice fue de los Nature Valley Están en precio de oferta a compra uno a uno gratis Así que por los dos fue un total de 6 dólares con 29 centavos Utilicé un cupón de 50 centavos en la compra de dos Que era un cupón digital pero también hay uno en los inserts Bajando mi total a 5 dólares con 79 centavos por las dos cajas O 2 dólares con 90 centavos que me parece una excelente, excelente oferta No sé si lo he mencionado en los videos en español Pero he mencionado que a mi niña le gusta esta variedad, le encanta Y lo que normalmente nosotros hacemos es ir a Walmart Y comprar el Mega Value Pack que lleva 36 barras Y está a 6 dólares con 99 centavos Así que esta oferta me encantó porque por 48 barras de Crunchy Granola Me salió a 5 dólares con 79 centavos Así que muy muy buen precio, tal vez vaya otra vez a aprovechar esta oferta Porque es una buena oferta Y esta oferta la vi en otro canal, es un canal de inglés Pero si les interesa ver ese canal, que se los recomiendo Si hablan inglés, dejaré la información en la descripción La siguiente oferta que hice fue de las pastas de Barila Están en precio de oferta a 2 por 3 dólares Son partes de la promoción del libro verde Así que por los 2 fue 3 dólares Utilicé 2 cupones de 1 dólar en la compra de uno que están en los inserts También hay un cupón digital que pueden utilizar Pero recuerden que el cupón digital solamente se puede utilizar una vez Así que luego de los 2 cupones mi total bajó a 1 dólar Sin embargo en la aplicación de Ivara mi reembolso volvió a aparecer Así que lo sometí 2 veces Así que me dieron 1 dólar de vuelta Así que luego del reembolso de Ivara fueron completamente gratis Y lo bueno de ese reembolso es que tiene un límite de 5 Así que si compran 5 Pueden agarrar 5 de estas pastas completamente gratis Así que excelente compra La siguiente compra que hice fue de los Cetaphils Están en precio de oferta a 2 dólares con 79 centavos Hay un cupón de 2 dólares en la compra de uno en Coupons.com Bajando el total a 79 centavos Así que excelente oferta Y la siguiente oferta es de este shampoo de perro Están en precio de oferta Creo que es 3.49 o 3.69 La verdad que no me acuerdo Y también hay un cupón de 1 dólar en la compra de uno Que está localizado en la página de Publix Si ustedes son miembros del Publix Paws Es simple, solamente tienen que poner su información Y entonces van a poder imprimir ese cupón Así que luego ese cupón fue 2.49 o 2.69 No recuerdo cuál era el precio original Y la última oferta que hice fue de estas lociones de adino Son las de 1 onza Están en precio normal a 1.69 Así que por 2 fue 3.38 Utilicé un cupón de 1 dólar en la compra de uno Que imprimí de la página de Healthy Essentials Dejaré la información en la descripción Y también utilicé el cupón de libro morado De 3 dólares en la compra de 2 Ese cupón dice que es válido en las de .5 en adelante Así que como esta es una onza califica Así que luego de esos cupones fue 62 centavos Fue una ganancia de 62 centavos Que me parece una excelente compra Ahora, el cupón del fabricante que imprimí Tiene un límite de 1 por persona Por eso que solamente utilicé un cupón Y eso es todo Espero que les guste este video Solamente quería traerles un pequeño video Con las compras Porque hay muchas buenas ofertas Bye Chau